Echamos el grito en los controles, D-D-D-D-Haze, produciendo, J-E-O. Yo quiero una loca, 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 yo quiero una loca, loca, loca. Yo quiero una loca, que sea ratativa, que sea de la mala, sea mega diva. Que me gete todo, que me deje loco, mami, de un pa' acá, que tú eres la mía, mega diva. Tú eres una loca, me dijo tu mamá, que tú cuando me veas me ibas a matar. Yo quiero una loca, 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 yo quiero una loca, loca, loca. Yo quiero una loca, 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 yo quiero una loca, loca, loca. Yo quiero una loca, 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 yo quiero una loca, loca, loca. Yo quiero una loca, 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 yo quiero una loca, loca, loca. M-m-m-maldita loca, m-m-maldita loca, m-m-maldita loca, m-m-maldita loca. ¿Qué es lo que tú dices? Tú quieres mi dinero Desde enero, soy sincero Tú me tienes en la calle como un perro Pero nena, que lo guapo Te puse al día, te puse como es Toda la vaina y a mí Me dijiste que me amabas cada vez que me besabas Pero yo sé que contigo yo no tengo nada Maldita loca 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 Yo quiero una loca Loca, loca, 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 loca Ya, ja Esta maldita loca me tiene a mí Conocer pero Me tiene loco Para todas las locas que están por ahí Cójalos suave Todo uno es más loco todavía Una banana chata Los chamacitos los controles G-G-G-Hades G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G ¡Gracias!